Ella sobraba en el monte Tárcelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que va el fuego, despierta la llama, despierta la llama con sus goles. Pero que va el fuego, despierta la llama, despierta la llama con sus goles. Ella sobraba en el monte Tárcelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que va el fuego, despierta la llama, despierta la llama con sus goles. Y cuando el oro, el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajara desde el cielo. Y cuando el olor es fuego, si cogemos los brazos, así se cambia, pero ¿qué va? ¡Oh, que tiene estas llamas, que tiene estas llamas, con tu cuerpo, primero que va, ¡Oh, que tiene estas llamas, que tiene esta llama, con tu cuerpo, primero que va, ¡Oh, que tiene estas llamas, que tiene estas llamas, con tu cuerpo, primero que va, ¡Oh, que tiene estas llamas, que tiene estas llamas, que tiene esta llama, con tu cuerpo, primero que va, Oh, ¡escuadros que llego a todos! ¡Niño me enamorado, todos losatos, me vengo a tu bien pero ¡quema! ¡Quema el fuego! ¡Solo en la llave de sierra, no se confunde pero ¡quema! ¡Quema el fuego! ¡Solo en la llave de sierra, no se confunde pero ¡quema! ¡Quema el fuego! ¡Oh, ¡quema! ¡Quema el fuego! Hoy me va en el juego y el suelo está la llama, me quiero estar llamando su jugo de Perú. Me va en el juego y el suelo está la llama, me quiero estar llamando su jugo de Perú. Me adoraba que me conté en el mundo, para que el juego la cara del sereno que te adoraba. Me adoraba que me conté en el mundo, para que el juego la cara del sereno que te adoraba. Me adoraba que me conté en el juego y el suelo lo canso, así te consumió. Hoy me va en el juego y el suelo lo canso, así te consumió. Pero que más te muero. Me adoraba que me conté en el juego y el suelo está la llama, me quiero estar llamando su jugo de Perú. Me adoraba que me conté en el juego y el suelo está llamando su jugo de Perú. Me adoraba que me conté en el juego y el suelo está llamando su jugo de Perú. Me adoraba que me conté en el juego y el suelo está llamando su jugo de Perú. Me adoraba que me conté en el juego y el suelo está llamando su jugo de Perú. Me adoraba que me conté en el juego y el suelo está llamando su jugo de Perú.